... Balística, documentoscopia, detección de huellas... ...identificación de personas mediante el ADN... ...son algunas de las especialidades de la policía científica... ...una de las ramas del Cuerpo Nacional de Policía... ...que tiene un papel esencial en el esclarecimiento de delitos. Colaboramos aportando metodología y técnica científica... ...a los procesos de identificación de personas... ...y al análisis de las escenas de un hecho delictivo. La mayoría conoce sus funciones gracias al cine y a la televisión... ...numerosas series y películas se han hecho eco... ...en el trabajo de estos especialistas... ...pero aunque la ficción no suele mostrar... ...las técnicas auténticas que utilizan... ...hay muchos aspectos que se alejan de la realidad. Llegar a un sitio y encontrarte justo la muestra perfecta... ...que además es la que acaba de dejar... ...el sospechoso y todas estas cosas... ...que además está colocada de una manera que es determinante... ...pues todo eso es una situación un poco ideal... ...pero en lo que se refiere a las técnicas... ...no mienten. El entomólogo forense en mi caso... ...y cualquier compañero de policía científica... ...no se dedica luego a hacer interrogatorio... ...ni a buscar a sospechosos en ningún lado... ...sino que simplemente estudia las muestras que recibe... ...y realiza un informe pericial sobre esas muestras. La escena del crimen es el punto de partida... ...de cualquier investigación... ...el trabajo de la policía científica... ...arranca con la recogida de pruebas... ...una vez que son analizadas... ...los resultados ayudarán a la policía judicial... ...a componer los hechos... ...el más mínimo rastro... ...puede contener una información decisiva... ...para la investigación. Pueden recoger colillas... ...pueden recoger... ...cualquier superficie lisa... ...donde haya podido quedar alguna cosa... ...pueden recoger... ...ropas, tejidos... ...porque las fibras también pueden ser analizadas... ...en el caso de que haya habido disparos... ...pueden coger las vainas... ...que luego balística... ...tendrá que decir... ...de qué tipo de son... ...si han sido disparadas con un tipo de arma con otra... ...a qué distancia... ...todas esas cosas... ...son las que va recogiendo policía científica. Es la última tecnología informática... ...aplicada a la identificación dactilar... ...se trata del programa SIDE... ...presente en las brigadas de policía científica... ...tanto de Cáceres como de Badajoz... ...el sistema permite comparar... ...las huellas recogidas en el lugar de los hechos... ...con las almacenadas en la base de datos interna. Lo que estamos haciendo ahora mismo... ...es cotejar esta huella dactilar recogida en una inspección ocular... ...y la cotejamos con las diferentes huellas... ...que tenemos en la base de datos... ...tenemos que ir viendo una por una... ...los diferentes puntos característicos... ...y comprobar que efectivamente es la misma huella. El programa contiene registros de dos tipos de huellas... ...aquellas de las que se conoce su procedencia... ...y otras cuyo origen se ignora... ...ambas bases de datos se cruzan continuamente... ...para buscar coincidencias. Por un lado tenemos... ...todas las huellas... ...de los reseñados de personas que han sido detenidas... ...por hechos delictivos. La base de datos actualmente tiene... ...en torno a los tres millones y medio de reseñas. De esos tres millones y medio de reseñas... ...pertenecen al ámbito competencial... ...del Cuerpo Nacional de Policía... ...dos millones y medio. Por otro lado tenemos... ...la base de datos de huellas latentes... ...de huellas que han sido reveladas... ...en lugar de los hechos... ...y que hasta el momento no tenemos nombre... ...y apellido de esa huella... ...son huellas anónimas. El sistema tiene ahora mismo... ...en torno a las 600.000 huellas anónimas. Pero para incluir una huella en el site... ...es necesario su revelado previo... ...si se trata de una superficie lisa... ...basta con estos polvos especiales... ...pero cuando la superficie es porosa... ...es necesario un revelado químico... ...en esta campana de cianoacrilato. Este procedimiento es más largo... ...y necesita de la luz forense... ...para poder detectar y fotografiar la huella. La lactiloscopia ha sido y continúa siendo... ...muy importante para la identificación... ...de delincuentes... ...aunque actualmente... ...existen otras técnicas más rotundas. En la huella había llegado un momento... ...en que la gente con guantes de látes... ...o inclusive dándose algunas cosas en las manos... ...han llegado a inclusive a quemarse... ...las yemas de los dedos para perder la huella... ...los delincuentes. De tal manera que eso quizá es algo... ...que está empezando no a pasar de moda... ...pero sí a ser algo secundario. Mientras que el ADN lo llevamos en la sangre... ...lo llevamos en todos los fluidos... ...que tiene el cuerpo humano... ...en el sudor, en la saliva. Pero nosotros somos un apoyo muy grande para ellos... ...porque muchas veces les vamos a dar... ...el nombre de una persona... ...cuyo perfil genético está en el lugar de los hechos... ...y luego como medio de prueba... ...va a ser de una utilidad enorme. Ahora mismo por ejemplo... ...en lo que llevamos de año... ...hasta finales del mes de mayo... ...se han esclarecido 130 agresiones sexuales por ADN. ...alrededor de 100 homicidios... ...y 6 casos de terrorismo. Todos esos casos luego al llegar a un juicio... ...tienen como prueba objetiva un peso enorme. El laboratorio central de ADN... ...se encuentra en la Comisaría General... ...de la Policía Científica, en Madrid. Hasta aquí llegan las muestras... ...que envían las brigadas provinciales... ...para ser analizadas. En su base de datos... ...almacenan alrededor de 140.000 perfiles genéticos... ...un conjunto de registros... ...que el sistema compara con los restos de ADN... ...encontrados en el lugar de los hechos. La probabilidad de error... ...en la identificación de una persona... ...es ínfima. Lo primero que hacemos es determinar... ...el tipo de muestra que es... ...la mancha, si por ejemplo... ...si se trata de sangre o no... ...y dentro de la sangre si es humana... ...o si es sangre de origen animal... ...o por ejemplo manchas de esperma... ...en el caso de agresiones sexuales... ...determinar si tenemos saliva... ...restos epiteliales... ...y luego una vez que ya sabemos... ...el tipo de mancha... ...que estamos analizando... ...lo que se hace es romper la célula... ...para sacar el ADN que se encuentra en el núcleo... ...y a partir de ahí hacer una analítica... ...que tiene carácter identificativo. Mariano González es uno de los dos agentes... ...que trabajan en el Laboratorio de Entomología Forense... ...de la Policía Científica... ...el único laboratorio de estas características... ...que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...en todo el país. Lo que hace este especialista... ...es estudiar los insectos... ...que suelen aparecer en los cadáveres... ...identificar la especie... ...y conocer su estadio de crecimiento... ...pueden ayudar a obtener información muy útil... ...para el esclarecimiento de un crimen. La aplicación que más se nos solicita... ...cuando vienen unas muestras al laboratorio... ...es la estimación de la data de la muerte... ...lo que se llama el intervalo post-mortem... ...que es el tiempo durante el cual... ...el cadáver ha estado expuesto a la actividad de los insectos... ...es el momento desde que esa persona fallece... ...hasta que se encuentra ese cadáver... ...todo ese tiempo transcurrido... ...es la aplicación que más se nos solicita... ...otra aplicación que tiene la entomología forense... ...por ejemplo, es el estudio de la compatibilidad... ...entre los insectos que aparecen en el cadáver... ...con los del entorno... ...al objeto de saber si ha habido movimiento... ...o traslado de ese cadáver. Especialidades como la entomología o el ADN... ...se centralizan en Madrid por una cuestión operativa... ...pero en las brigadas de Cáceres y Badajoz... ...hay especialistas en otras áreas... ...además de la dactiloscopia... ...es el caso de Balística... ...que permite aportar datos técnicos... ...en los delitos en los que hayan intervenido... ...armas de fuego... ...o documentoscopia... ...para el estudio de la falsificación documental. Estamos formados, preparados y capacitados... ...para realizar cualquier inspección ocular técnico-policial... ...a la que fuéramos requeridos... ...tanto en delitos contra la propiedad... ...robos fundamentalmente... ...o en delitos contra las personas... ...estoy hablando de agresiones sexuales... ...estoy hablando de homicidios... ...estoy hablando de incendios... ...pero incluso estamos preparados para actuar... ...en caso de que hubiera una situación... ...de una emergencia... ...en una gran catástrofe... ...o lo que llamamos un suceso con víctimas múltiples. Cien años lleva la policía sirviéndose de la ciencia... ...para el esclarecimiento de delitos... ...un siglo en el que las nuevas tecnologías... ...han permitido revolucionar... ...los procedimientos de investigación criminal. Los delitos no se detienen... ...pero los avances de la policía para pararlos... ...tampoco. Ahí lo tenemos... ...espera que le voy a quitar un poco de zoom... ...cambiamos las luces... ...y ahí lo tenéis.